Todo indica que la pareja va muy en serio, y tal vez este 2019 sea el año en el que la hija de Jenny Rivera se vista de blanco o es probable que este 2019 sea el año en el que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se den el si quiero ante un juez. Y es que hace unos días el cantante compartió un vídeo en donde se le puede ver bailando con la hija de Jenny Rivera. Podría ser un chiste o una broma solo para hacer reír a sus fanáticos pero lo cierto es que conociendo a la pareja tal vez son pistas para anunciar lo que está por venir. La relación de este par se está poniendo cada vez más seria. Se acompañan y apoyan constantemente. Además, la cantante está muy involucrada en la vida de su pareja, al igual que Méndez. Y a través de las redes sociales, son más constantes sus publicaciones amorosas, aunque también abunden aquellas en las que se destaquen más a nivel laboral e individual. Punto. Todo parece indicar que de ahora en adelante sus fans deberán estar más atentos para saber cuándo y dónde podría ser la tan esperada boda de esta parejita. ¡Suscríbete al canal!